Bueno, luego de la victoria 6 a 5 de Bolivia sobre ófice general, este es el ambiente boliviano, la muchachada, ya aquí en los comentarios, luego de este triunfo ajustado, 6 a 5, pero Bolivia otra vez está en la final de la Liga Senior, este es el ambiente en el sector boliviano. Aquí están los seguidores fieles a Bolivia, la hinchada, que siempre viene, y aquí están los muchachos agotados, cansados, porque fue un partido muy duro. Bueno, este es el ambiente entonces de Bolivia, que busca su tercer título en la Liga Senior, aquí en el Complejo Pelo, en Dalís. Bueno, en la final le va a ser en estadio o no va a ser en estadio, porque he dicho que, he dicho el pacho Diego.